Hola, estamos en el stand de Fuji Electric en Advanced Factories, os vamos a presentar las nuevas HMI V10, son el último equipo en unirse a la familia de Monitoch, tenemos disponibilidad en 8, 10, 12 y 15 pulgadas con formato de pantalla 4.3. Son la evolución de nuestras antiguas V9 e incluyen todas las funciones de las mismas como pueden ser el router VPN, el servidor cliente FTP, el servidor VNC, envío de emails, etc. Gracias a las mejoras que hemos conseguido en el hardware como un procesador más potente, más memoria y la optimización del sistema operativo, las V10 ofrecen una experiencia de usuario muy satisfactoria. También las V10 mejoran sustancialmente en 6 aspectos básicos relativos al comportamiento de las HMI, que son el renderizado, la operación, las comunicaciones, el arranque de transferencia y la ejecución de código personalizado. Estas mejoras en el hardware y software nos van a permitir incluir muy pronto en la V10 nuevas funciones que iremos anunciando a medida que estén disponibles. Sin duda, la Monitoch V10 es una de las HMI más rápidas del mercado. De las HMI más rápidas del mercado. Estas mejoras en el mercado. Gracias. Gracias por ver el video.